No me mires así Que me duele verte llorar Para mí no es fácil confesarte Que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Y me comeré mordimientos ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándonos suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Y hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí Al jurarte que él ya fue agua a pasar Y que no pienso en él Cuando estamos a solas Amándonos Y que he borrado sus huellas Y olvide su voz ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo quiero Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándonos suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ay dime ¿Quién sabe? Si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela ¿Quién sabe? Si por alimentar mi orgullo Lo pierdo Por siempre ¿Quién sabe? Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándonos suave Ay Dios Así como hacemos nosotros Ay dime ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Gracias por ver el video.